¡Congue así querías la cumbia, ¿no? ¡Congue así querías la cumbia, Marcito Rosas! ¡Annia, Annia, Annia, An-An-Annia, noventa y siete! ¡Céndela! chicas más con que así querías la cumbia ¿no? yo manía ahora ya va a la noche el pastor y tigra de yoninaca chabernote la banda de colombia manía noventa y siete ánimo señores van a la noche ahora manía noventa y siete para que rote y chacatesco con choro material chico ahora llegaron para los cuines hay chocos de cuines la amiga más hermosa chiquita la pulga de champán no se suele ver chacatesco la mesa de imita chamor de sanque alecita anía sabroso imita señorita la buena vida amores y no dicen la gracia de charly y maldito tuje y maldito tuje y maldito parísio las chinas amores chino y que estos amores se creen siempre compañía porque colombia es nuestra maldito vado en chile ahora manía noventa y siete chucho para que muevas chicharín La cita bonita y te muevas 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 La cita bonita y te muevas